Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Aprende a bloguear con Chatmax. Yo soy Chatmax y este es mi canal. Bienvenidos, si es la primera vez que te pasas por acá, no olvides suscribirte, activar la campanita si quieres aprender todo lo que te puedo enseñar sobre bloguear, empezar desde cero, crear tus artículos, monetizar tu blog, expandir tu audiencia, etc. En este video vamos a hablar específicamente de la mejor manera de monetizar un blog, que es el marketing de afiliados o los sistemas de afiliados. Así que si eso te interesa, quédate y comenzamos. El marketing de afiliados es básicamente tú promocionando artículos o servicios de terceros con enlaces personalizados que te generan comisiones cuando alguien viene de tu blog o de tus enlaces, de donde sea que estén, y compra lo que sea que estés promocionando en la empresa que estás promocionando. Por ejemplo, este es mi blog viajerocool.com y yo aquí tengo este banner, el seguro nómada de Safety Wing que te protege contra COVID-19 que cuesta desde 40 dólares por 4 semanas. Eso es lo que nos dice el banner. Si tú le picas a este banner desde mi blog o si le picas a un enlace, por ejemplo, todos estos que vemos por aquí, todos estos enlaces en el texto son enlaces personalizados míos que llevan a la gente al producto que estoy mencionando y que la empresa a la que estoy mandando a las personas entiende mediante ese enlace personalizado que vienen de mi parte. Entonces, si esas personas compran, a mí me generan una comisión. No estoy vendiendo productos porque yo no hago ninguna transacción, son recomendaciones que te generan comisiones si se generan ventas. Si yo estoy recomendando este curso gratis de marketing digital, que bueno, aquí funciona diferente porque el curso gratis no me genera comisiones, pero si estas personas suben a una membresía pagada, entonces sí me genera la comisión si yo los mandé de manera gratuita. Yo lo puedo promocionar aquí y lo pueden ver, no sé, 300 personas al mes, pero si se registra una persona al mes y solamente esa persona paga, pues solamente una persona me va a generar esa comisión. Pero si lo están viendo 300 personas al mes y lo compran 15 o lo compran 20, pues al mes ya te están llegando 10 veces, 20 veces lo que te da una comisión. Y así con los productos que cautelosamente y con mucho amor he seleccionado para tener aquí en mis blogs. Por ejemplo, la cámara GoPro Hero 7, que es mi única cámara, además de la cámara de mi celular, donde con ella hago la mayoría de mis videos. Pues con mucho gusto la promociono y si a alguien le gusta cómo se ven los videos que hago en exteriores o cuando ando de vacaciones y la quieren comprar, pues bien. Y está relacionado con el blog de viajes. Entonces, ya que entendimos cómo funcionan, o sea, uno busca, digamos, Amazon es el programa afiliados más común del Internet, el más famoso, el más grande. Tú te afilias con ellos, tú aplicas de que oye, mira, yo tengo un blog y quiero promocionar tus productos. Hay que llenar una forma y Amazon te dirá si sí te acepta o no te acepta. A lo mejor si nadie te ve, pues no les interesa trabajar contigo y no te van a aceptar. Pero a lo mejor si te aceptan y entonces te dan acceso a su plataforma donde puedes elegir productos, como les decía, la cámara, la GoPro, generar un enlace personalizado y pegarlo en tu blog, en las imágenes o en el texto como les mostré. Si tú estás generando contenido para un nicho específicamente, no sé, te gustan mucho los tenis. Entonces puedes buscar sistemas de afiliados de tenis o de zapatos o en inglés pones affiliate systems, shoes, tennis shoes y ya te verás listas o directamente empresas que te invitan a que te afiles con ellos. Hay redes de afiliados, sabes, una empresa que dice, bueno, yo voy a manejar el sistema de afiliados y muchas empresas trabajan con ellos. Digamos, no sé, 100 empresas y cuando una persona con un blog se quiere registrar en cualquiera de esas 100 empresas, en vez de registrarte con la empresa directamente, te registras con esta como network, como este, se llaman affiliate networks o como redes de afiliados. Y esta es a mi punto de vista y a los ojos de muchos otros bloggers, la mejor manera de monetizar un blog cuando tú no tienes un producto y no estás vendiendo un producto. Evidentemente, si tú tienes un producto propio o muchos productos propios y más bien tu página es una tienda y commerce y además tiene un blog, pues evidentemente quieres recomendar tus propios productos. Pero cuando la intención del blog, por ejemplo, el blog de viajes, que es hablar sobre viajes, hablar sobre consejos para viajar, hablar sobre la onda de los nómadas digitales. Y donde no necesariamente tenemos un producto que vender, pues lo mejor es recomendar productos de terceros relacionados con lo que estamos hablando mediante enlaces de afiliados. Y entonces te puedes enfocar en que tu contenido sea atractivo, que esté aportándole valor a la gente, poner de manera lo más orgánica posible estos enlaces de afiliados y buscar esas conversiones. Por ejemplo, si yo hago un artículo sobre qué seguro de viaje contratar y eso es todo el artículo. Yo espero que la gente que esté buscando seguros de viaje, pues ponga qué seguro de viaje contratar y que si hago bien todo lo que tiene que ver con SEO y posicionamiento en motores de búsqueda, pues encuentren mi artículo como respuesta a su búsqueda y que al leer mi artículo con, pues repito, información de valor, digan, oye, si este me convenció mucho y que a un clic de distancia esté el seguro del que estás hablando y por qué lo recomiendas y por qué es una buena opción para esa persona que lo está leyendo. Si haces toda la estrategia completa pensando en aportar valor y facilitarle la vida a la gente, es mucho más fácil que la gente se convierta en esa comisión que estás buscando. Y si no, por lo menos ten por seguro que le estás ayudando a la gente a resolver sus dudas. En el mundo del marketing de contenidos, marketing digital, lo que te dicen actualmente es hay que dar, 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 dar todo lo que puedas, todo el valor que puedas para eventualmente ser digno de recibir algo a cambio. Porque la gente que está como vende, 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 puro vender, pues la gente no se queda contigo. Se van así como, ay no, este está puro vende, vende, vende. Pero cuando es, sabes, oye, qué cámara me reconoce, o sea, cámara recomendada para viajes extremos. Y hago un listado de las cuatro que yo conozco con enlaces de afiliados. Ya ni siquiera le estoy apostando nada más a la GoPro, ¿no? Ya estoy así de que, miren, estas cuatro son las que yo recomiendo, las que yo conozco. Y los cuatro son enlaces que las cuatro me pueden dar a mí la comisión. O sea, ni siquiera es tengo que empujar la GoPro porque me pagan. No, no, no. O sea, recomiendo las cuatro y con las cuatro me puedo ganar comisiones. Entonces, es el mejor modo de monetizar el blog porque una vez que creas una pieza de contenido de valor, se queda ahí en internet funcionando mientras tengas el blog, mientras sigas siendo afiliado de esas empresas y te puede generar ingresos mes a mes sin tener que volver a escribir ese artículo. Y evidentemente estás escribiendo otros artículos promocionando esos mismos productos o otros productos o servicios que entonces te van a generar más comisiones sobre esos mismos productos o comisiones con otras empresas. Y es por eso que si quieres bloguear te recomiendo que te metas de lleno al marketing de afiliados. En el grupo de Facebook de Aprende a Bloguear con Chatmax les voy a estar compartiendo algunos sistemas de afiliados con los que yo trabajo que recomiendo mucho y podemos responder preguntas ahí en los posts. Así que les recomiendo que se unan. Está aquí en la descripción. Si quieren ver cómo se insertan los enlaces en las entradas, chequen el video que tenemos sobre todo lo que tienes que saber para publicar una entrada, todas las zonas y todos los truquitos. Si tienen preguntas específicas sobre blogging, sobre bloguear, sobre tener tu propio sitio web, tu propio blog, déjenlo aquí en los comentarios para saber qué otros videos necesitan. Yo como quiera tengo ya algunos planeados que van a poder ver aquí en este canal. Así que suscríbanse, dale ahí a la campanita y si te gustó dale like. Si no te gustó, pues dale un dislike para ir viendo, tanteando las aguas. Recuerda que tienes un montón de contenido más sobre estos temas en viajerocool.com, en la categoría de nómadas digitales y en mi sitio web chatmax.com.mx-blog. Y si necesitas ayuda personalizada que dices, oye, yo solito no puedo, necesito que ahí estamos uno a uno, checa en la descripción mi servicio de consultoría creativa para que podamos conectar uno a uno y te pueda responder todas las preguntas que quieras, todo el tiempo que quieras, por un costo bastante, bastante humilde. Porque somos copas, somos cuates, somos amigos. Así que, amigo, nos vemos la próxima semana con otro video más aquí en el canal de Chatmax. Hasta pronto. Chatmax out. ¡Suscríbete al canal!